A los residentes de Materani, a ver, recibimos un gran aplauso a los estudiantes destacados del Colegio Jesús María de Materani. Ahí está la promoción 2021, ¿ok? Felicidades. De esta forma ahí tenemos también los demás años de escolaridad de nivel secundario, ¿ok? Recibamos con un caluroso aplauso a todos los visitantes del Estado Público en general. Muy bien, están con sus estandartes. Felicitaciones. Ahí están de esta forma las diferentes escuadras del Colegio Jesús María de Materani. Muy bien. Muy bien, gracias a las señores autoridades por haber preparado en esta hermosa noche. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente linda y los aplausos a todos los públicos presentes. Muy bien. Seguimos con los estudiantes del Colegio Jesús María de Materani. Muy bien. El personal docente del Colegio Jesús María de Materani, ¿ok? A la cabeza del señor director. Felicitaciones al Colegio Jesús María de Materani, ¿ok? Y los aplausos a todos los públicos presentes. Y seguidamente vamos a tener las diferentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales y emocionalizales. Tenemos el sindicato Mollepungu. Gracias a la banda del colegio que nos acompañan esta noche. Ahí está el sindicato de Mollepungu. A ver los aplausos de toda la población de Materani. Bienvenidos, ¿ok? Ahí está. La población de Materani, el sindicato de Materani. Felicidades a toda la población de Materani. Bienvenidos, bienvenidas. Que la pasen muy bien, ¿ok? Y los aplausos al público presente, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Después tenemos el sindicato agrario de Mujuguloma. Presentes en esta hermosa noche. Noche de Serenapa, ¿ok? Bienvenidos. Los aplausos a ver para Mujuguloma. Muy bien. Después tenemos la organización sindical de Tomahongu. Bueno, ellos se vinieron solamente a la delegación. La próxima es un multa, por si acaso. Laguna Alto tenemos sindicato Laguna Alto. Muy bien. Ahí están, vamos a sustentarlos. Los aplausos, ¿ok? Muy bien. Felicidades. Laguna Alto. Muy bien, con eso vamos a ir terminando lo que es el descuino de Tegas. Mañana nos tiene cívico. Se preparan las corbatitas, por si acaso, ¿eh? Muy bien. Ahí se van retirando la podreosa banda. del Colegio Jesús María de Matarani. Felicitaciones a la población de Matarani. Mañana es mi aniversario. Felicitaciones a la población de Matarani. Mañana es mi aniversario. La banda, la perrosa banda del Colegio Jesús María de Matarani. Muy bien. Muy bien. Los abrazos de los señores y autoridades que están presentes en el banco oficial. Muy bien. La banda, la pista de Matarani... Muy bien. El base es primer la población.